Saludos amigos y amigas de Motivarte y de todas las personas que nos escuchan, tenemos la oportunidad en este espacio de entrevista de estar acompañado con una persona muy especial, una invitada por nosotros desde Perú, pero es venezolana, ella es Irene Indriago Castillo, quien tenemos el honor de compartir con ella, ella es psicóloga clínica y cognitiva, es coas organizacional, diplomada en educación emocional y ciudadanía responsable, tiene más de 26 años de experiencia en la gerencia de programas sociales, articulista de varios blogs y revistas digitales de desarrollo personal, creadora y facilitadora de talleres, conferencias y grupos de aprendizaje en áreas de crecimiento personal y gerencial. Tiene un espacio en Instagram que se llama Sico Irene Coas, por allí pues nosotros hemos podido interactuar, ver su valioso trabajo y por eso desde la red de apoyo Motivarte, tenemos el honor de invitarla a compartir con nosotros una temática muy especial, vamos a hablar de las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas. Bienvenida Irene, un placer tenerte. Gracias Anas. El placer y el honor es mío Isbel, realmente agradezco muchísimo a motivarte por esta oportunidad de llegar a su público, a sus seguidores, a su comunidad y tener la posibilidad de conversar de un tema que se ha vuelto muy común, pero así tan común como tan difícil para algunas personas de realmente salir de este tipo de relaciones. Incluso a veces confundimos tener relaciones tóxicas con estar con personas tóxicas, lo cual no es cierto y evidentemente yo soy de las que pienso que las personas no son tóxicas, son tóxicas sus actuaciones, son tóxicas su manera de interactuar con otros, pero nosotros los seres humanos no somos tóxicos como tal. Bien, entonces por eso hablamos mejor de relaciones tóxicas. Excelente que iniciemos con la aclaratoria en esos términos tan interesantes, ¿no? De esas personas tóxicas que por lo general es común, la gente dice, ay no, esa persona es tóxica. Qué bien que lo aclara, porque es así como decirle a un niño, él es violento, no es que está actuando lentamente, él es un grosero, está actuando groseramente. Entonces ese adivinicio me parece bien interesante que lo traigas a acotación, en el inicio de este espacio tan especial, en el cual, bueno, me interesaría que podamos aclarar y profundizar en esto. Cuando hablamos de esas relaciones tóxicas, necesariamente hay una persona que tiene un perfil definido y actitudes claves para nosotros decir, bueno, esta persona se está comportando de manera tóxica. ¿Cómo lo podemos decir? Sí, bueno, eso, eso, por supuesto, estas personas tienden a ser sumamente narcisistas, son personas que de alguna u otra forma están enfocadas en sí mismas, en sus propias necesidades, en sus satisfacciones, en creer que el mundo está alrededor de ellos y no ellos en el mundo, ellos o ellas, ojo, este, y una de las cosas que ocurre es que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Entonces las personas que tienen actuaciones tóxicas tienden a establecer relaciones de este tipo con otra persona que probablemente tiene baja autoestima, que se siente dependiente, que siente que de alguna forma el afecto está relacionado con el sufrimiento. Y esto no solamente es un tema individual, esto es un tema incluso de creencias populares, ¿no? Eso de creer que el amor lo aguanta todo, eso de que el amor es para siempre, de sentir que, mira, estas cosas pasan, no hay problema, aguanta, ¿no? Esa sensación de que hay que aguantar todo aquello que probablemente en una relación no te hace feliz y no te satisface. Entonces las personas que están relacionadas de una forma tóxica, por decirlo así, tiene que ver de alguna manera con una relación que encaja entre alguien, que es mucho más dominante, que establece las pautas de esa relación, y hay otra persona que decide de alguna forma, de manera inconsciente, mantenerse en esta relación por, bueno, porque cree que eso es amor, porque esa es la forma en que nos vamos a relacionar, porque, bueno, esta persona era así antes de que nos reuniéramos. Pero hay algo que también me gustaría aclarar, Isbel, y es que las relaciones tóxicas no solamente se establecen en pareja. Las relaciones tóxicas pueden existir en el trabajo, puede existir entre amigos, puede existir entre padres e hijos, ¿sí? Puede existir entre hermanos. Una relación tóxica se define específicamente porque, de alguna manera, esta persona o esta relación establece primero una relación de dependencia, pasas más tiempo en la tristeza que en la alegría, estás sufriendo, no te sientes independiente, no te sientes libre de ser quien eres. Cuando esto ocurre y sientes que, bueno, déjame no hacer esto porque puede molestar a la otra persona, déjame no hablar muy fuerte porque eso lo va a poner molesto. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo un sometimiento a una, a complacer a otra persona, estamos hablando de una relación tóxica. Es que nos aclaras, ¿verdad?, que una relación tóxica puede darse independientemente de estar en una interacción con una pareja, ¿no? Y que desde nuestros ámbitos y los diferentes escenarios donde nos desenvolvemos, porque somos seres sociales y somos que interactuamos con el otro, con el exterior, allí podemos tener esa relación incluso, como tú bien señalabas, con un compañero de trabajo, con el jefe, con el vecino, ¿verdad? También, claro. Y son, yo creo que muy, muy frecuentes. Es interesante cómo podemos distinguir entonces a estas personas, ¿no? Porque, bueno, una relación es de dos, aunque no haya una pareja, se necesita del otro para pelear, porque si no, tendríamos que pelear frente a nosotros con el espejo o con nosotros mismos. Pero tú señalabas que, por lo general, en una relación tóxica hay una persona con unas características más sumisas, y la otra persona dominante. ¿Necesariamente es así o puede darse el caso de que haya esas personas con características muy similares, sumisos o dominante-dominante? O dominante-dominante, así es, sí. También es de esa forma, Isbel, porque evidentemente, cuando estamos hablando de dos personas que tratan de mantener su posición, de tener siempre la razón, de que ellos, las cosas tienen que hacerse de esta manera, bueno, vas a conseguir una relación que vive en conflicto. Es una relación que vive discutiendo, es una relación donde incluso tomar decisiones sencillas en la casa se convierte en un conflicto y en una discusión, a veces incluso hasta elevando la voz, con manoteos, ¿sí?, que son los extremos de una relación tóxica. Y nos vamos a conseguir una relación entre dos personas en la sumisión, donde el silencio comienza a tomar un rol muy importante en lo tóxico. Es decir, yo no te discuto, yo no me enfrento a la posición que tú tienes, pero me quedo callada y a través de mi silencio agredo, a través de mi silencio pongo indiferencia, a través de mi silencio hago que la otra persona sienta la distancia. Y eso también, de alguna manera, cuando esto dura mucho tiempo, cuando esto se establece como una comunicación, también es tóxico, nos hace sufrir, nos hace sentir que no somos felices dentro de esa relación. Sí, yo creo que eso que nos aclaras es súper valiosísimo, que lo menciones, porque muchas personas de pronto en su día a día no descubren, sencillamente dicen, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que yo elegí, aquí me he dado que dar por toda mi vida, y no tratándose solo de pareja, sino, bueno, en las relaciones de amistades, de compañeros de trabajo, porque, bueno, es el empleo que tengo, pero sencillamente, sin duda alguna, ¿cómo salir de esa relación tóxica? Porque si no la logro identificar, es como complicado poder decir, tengo que salir de aquí, tengo que huir de aquí. Y señalabas algo muy importante. Y bueno, ahorita sí me gustaría que nos respondieras esto que te pregunto, pero señalabas algo muy importante, no necesariamente en una relación tóxica donde se lanzan los platos, donde hay insultos y cachetadas, sino que, bueno, en el silencio, que duele muchísimo, en la indiferencia, y allí simplemente la otra persona de pronto decide ni decir, como bien señalabas también, para que la otra persona no reaccione. Entonces, ¿cómo realmente ayudar a una persona que no identifica, que está inmersa en una relación de esta característica, a salir de allí? ¿Cómo puede hacerlo? Claro. Sí, una, una, por supuesto que el paso principal para salir de una relación de este tipo, este, y ve, básicamente tiene que ver con la posibilidad de reconocer en la relación que está. Y una de las cosas que uno tiene que trabajar muchas veces con las personas que están viviendo de esta relación es aplicar en la malléntica, ¿no? Vamos a suponer que, que soy amiga de una persona que yo estoy viendo, una amiga que estoy viendo que está en una relación de este tipo. Entonces, comenzar a preguntar, ¿cómo te sientes en la relación? ¿Qué estás haciendo en ella? ¿Cuánto tiempo pasas en la alegría y cuánto tiempo no pasas en esta emoción? ¿En qué forma tú sientes que eres libre? Cuando nosotros podemos respondernos esa pregunta, quienes nos estén escuchando y probablemente se estén preguntando, bueno, la verdad es que, porque evidentemente el cariño y el amor probablemente existe en esa relación. El tema es que cada vez que estoy cerca de esta persona, en vez de elevar mi energía, la disminuyen. Hay un elemento fundamental que tiene que ver con el equilibrio emocional. Entonces, en una relación tóxica, este equilibrio se rompe. Entonces, entramos en una crisis fundamental. Entonces, a veces, ¿qué nos pasa? ¡Wow! Este, ya va a llegar, ya no voy a estar tan bien. Comienzo a tener incluso conductas inconscientes, como mover la pierna, este, comenzar a hacer algo con las manos, sudoraciones. Entro como en un proceso ansioso ante la presencia de la otra persona. Y vuelvo y repito, esa otra persona puede ser desde mi mamá, mi papá, hasta mi pareja, mi amigo, mi jefe, ¿sí? Y eso hace que yo me comporte de una manera distinta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder llevar a esta persona al reconocimiento en que es una relación que no la hace feliz o no lo hace feliz, donde no se siente pleno, donde no es la persona que es. Luego es muy importante afrontar el miedo, porque muchas veces hay miedo, hay temor a romper la relación. Entonces, por supuesto, el tener la oportunidad, esa famosa frase de si tienes miedo, hazlo con miedo, pues hay que atreverse, hay que probar la posibilidad de estar en una relación distinta, en salir de ese estatus quo que te mantiene en la infelicidad, ¿no? Hay que trabajar mucho la autoestima, saber nuestros derechos, manejar nuestro autocuidado, entender que querernos, ¿verdad? Yo te puedo querer mucho, yo puedo amar mucho al otro, pero te amo tanto que te dejo porque me quiero también a mí. Eso es un elemento fundamental en el proceso. Y si la otra persona no está dispuesta a cambiar, evidentemente estamos en un proceso en el cual la decisión depende de ti. Y, por supuesto, hay que buscar ayuda. Cuando sentimos que la dependencia emocional es mucho más fuerte, que el apego que tengo con esta persona es más fuerte, que la posibilidad de yo sentirme mejor, libre y en bienestar, hay que buscar ayuda para recibir la compañía necesaria que nos haga salir de esta relación. Porque al final, en ese miedo a la soledad, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que no me quieran, ¿sí? Porque es un miedo profundo, nos hace encontrarnos con nosotros mismos y comprender que al final, que la única cosa que tenemos segura es vivir con nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender de nosotros, aprender a disfrutar de nosotros. Y además, si tenemos niños en medio o adolescentes en medio, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos hablando del amor? Que el amor lo aguanta todo, incluso lo que no me hace feliz. Qué bien, Irene. Sin embargo, es una frase muy, muy común. Bueno, el amor todo lo soporta. Entonces, a base del amor, pues, sostenemos relaciones no saludables, relaciones que causan malestar. Y creo que has dicho algo muy importante, cuando tenemos esa dependencia por la otra persona, bueno, existen muchos tipos de relaciones tóxicas, ¿no? Por lo que estuve profundizando por allí, ¿no? Aquellas personas que tienen una relación de llenado, porque, bueno, esa persona, considero que complementa lo que yo no tengo, y ahí me mantengo, que ahí estoy, o es él porque, bueno, de él vivo, de él como de ella, ¿no? En un caso también en el sentido contrario. O hay una coedependencia, o sea, el otro no es feliz y el otro no está. O sea, hay relaciones que no distinguimos, pero que sin duda alguna nos van dando señales señales de que no es del todo saludable ese tipo de relación. Cuando nos basamos en el miedo, en eso vivimos anclados al pasado por experiencias previas, ¿no? Tú decías, bueno, no simplemente el poder identificar en el otro cuándo está haciendo conmigo una forma de vincularse de forma tóxica, sino también cómo poder identificar, Irene, cuándo soy yo quien está manteniendo una relación tóxica porque yo soy la que la está generando en la otra persona. A veces vemos mucho que nos hace más fácil identificar lo que hace mal el otro. ¿Cuándo soy yo? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué podemos decir a las personas que nos escuchan? Sí, muy interesante, Ibel, eso que planteas, porque definitivamente podemos ver mejor lo que pasa con el otro que con lo que pasa con nosotros mismos. Y evidentemente una de las cosas en la cual se basan nuestras conductas que podemos llamar tóxicas tiene que ver con la inseguridad personal. Y evidentemente esto hace que constantemente yo sienta que las cosas deben estar como yo quiero, de la manera en que yo quiero ser querida, en la forma en que yo creo que tú me debes amar, en la forma en que el otro debe responder a mí para yo sentirme más segura de mí misma o más seguro de mí misma. Entonces, cuando la base fundamental es mi inseguridad, vamos a encontrar miedo y entonces yo evidentemente identifico que de alguna forma la otra persona se está sintiendo ahogada, que ya no se comporta de la misma manera, que prefiere evitarme antes que estar al lado mío, que prefiere que cuando estemos cercanos hayan más personas al lado, que comienza a tener una conducta de tristeza personal, de tristeza particular y por supuesto ahí tengo que preguntarme oye, ¿qué está pasando? ¿Qué cada vez que yo estoy cerca de esta persona la veo como cada vez más triste, menos feliz, ya no sonríe? O sea, los cambios de conducta son evidentes. Lo que no se hace evidente es que nosotros lo podamos percibir. Entonces, generalmente tenemos conductas de este tipo cuando nosotros tratamos de controlar, creer que podemos tener el control de todo, el control del movimiento, el sentimiento, el pensamiento del otro. Cuando creemos esto, vamos a tener conductas tóxicas porque nos vamos a sentir que el control está en nuestras manos y no en las manos del otro y si el otro tuviera el control, los niveles de inseguridad y de miedo interno que yo tendría serían mucho más difíciles. Entonces, interesante, los celos son parte de las relaciones tóxicas. Y ojo, vuelvo y repito, no solamente los celos con mi pareja. A veces tenemos celos de hermanos, a veces tenemos celos con compañeros, a veces tenemos celos con amigos. Entonces, los celos son generalmente una manifestación de una relación basada en el temor a perder al otro. Y eso evidentemente implica el temor a perderme a mí misma o a mí misma directamente. La otra cosa donde podemos identificar es el querer saber constantemente en qué está el otro. Eso de revisar celulares, eso de saber en qué andas ahorita, incluso en chequear si está conectado o no está conectado, el que le dé likes o no en Instagram, en Facebook a determinadas personas. El estar en este proceso persecutorio sobre el otro, eso implica una relación tóxica, eso implica una conducta tóxica de mi parte hacia otros. Sí, sin duda alguna son esas relaciones que se escucha con la frase que tú señalabas hace unos minutos, que esta persona absorbe mi energía. O sea, cuando... Es una manera clara de identificar porque nos va restando eso precisamente, esa energía, o sea, nos sentimos incómodos, ya hay un malestar allí, yo creo que es el primer indicador de que estamos frente a una persona que sin duda alguna no nos causa un bienestar, ¿no? Sin embargo, te quiero hacer una pregunta, bien señalabas esos pensamientos. Podemos decir entonces que esas creencias limitantes y eso que está allí en nuestro pensamiento juega un rol fundamental para mantener una relación tóxica. Sí, señor. Una de las cosas interesantes y voy a hablar de las creencias globales, pero también de las creencias personales que tenemos. Las creencias globales están basadas, por ejemplo, con respecto a la relación de pareja, que cuando tú te casas es para siempre, de que el amor incluye todo y el aguantar todo, el tener la oportunidad de asumir que las personas, incluso siendo tus padres, pues ellos tienen el derecho de mantenerte en malestar, ¿sí? O los hijos con los padres, que a veces también ocurre, hijos que demandan de parte de los padres una cantidad de elementos en este sentido. Y por el otro lado, evidentemente, Isbel está estando este proceso de creencias personales, ¿no? De creencias que tienen que ver si yo vi a mi mamá y a mi papá o vi a una mamá que solamente he hecho para adelante y, bueno, la maltrataban, le gritaban, la golpeaban, yo estoy interpretando el amor como maltrato. Yo estoy asumiendo que esto es una forma de querer, porque al final, así como hoy, está golpeando, mañana me está dando un ramo de flores. Entonces, la confusión en un niño, la confusión en un adolescente es, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto amor? Y crezco formando pareja y formando amistades bajo esos términos, ¿sí? creyendo que si no estoy no estoy en bienestar no importa, porque eso también es el amor. Entonces, las creencias, esos pensamientos fijos que ocurren en nosotros tienen que ver con esta posibilidad de que tengamos una relación tóxica. Creer que no soy merecedora o merecedor de algo mejor. Creer, por ejemplo, que es mejor cuidar a otros que cuidarme a mí misma. Irene, justamente nos mencionas a los padres, la relación con los hijos. Yo quisiera preguntarte, ¿tiene que ver los patrones de crianza con estas actitudes y comportamientos? O sea, ¿se adquieren con la experiencia de vida o esas características de esta persona con conductas tóxicas y que mantienen relaciones tóxicas se van desarrollando luego? ¿Qué tiene que ver la crianza con todo esto? Sí, los patrones de crianza son fundamentales y aquí evidentemente tenemos que meter el tema de género, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hacen nuestras culturas es dividirnos de manera distinta como mujeres y hombres en cuanto a las expectativas sociales que hay, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos criando niños, nosotros generalmente vamos a fomentar muy fácilmente la posibilidad de esta cultura machista en la cual estamos inmersos y esto de poder decirle no te preocupes, aquí lo importante es que tú eres el servido, aquí es el que hay que atenderte, tú no entras a la cocina, tú no ayudas en la casa, usted está encargado de proveer, tú no lloras, tú no manifiestas la tristeza, ¿sí? eso tiene que ver mucho con nuestros patrones de crianza hacia los varones y qué hacemos con los patrones de crianza hacia las niñas, bueno, le decimos, recuerda que tienes que aprender a cocinar, no vas a conseguir novio si tú no tienes una buena cocina, ven para que aprendas desde temprano, a ti te toca cuidar, a ti te toca servir, cuando nosotros estamos inmersos en esto, entonces, venimos y conseguimos a una persona con una conducta tóxica, entonces nosotros queremos realmente mantenernos en esta relación porque si no, ¿cómo consigo de nuevo una pareja? ¿Cómo consigo de nuevo un trabajo? Entonces, los padres y las madres tienen una labor fundamental en la posibilidad de crear y de poder fomentar en sus hijas y en sus hijos una mejor autoestima, los derechos iguales entre niñas y niños, fomentar la posibilidad de que se sientan realmente importantes donde está y la enseñanza de lo que es el amor porque si yo le enseño que amor es cuando me grita y ojo, no es que yo llego y siento al niño y le digo no importa si tu papá me gritó, nosotros nos queremos mucho, a veces no hacemos eso, a veces solo nuestra conducta les dice a ellos cómo es el amor, entonces, ¿cómo es el amor? cuando yo no te hago paso, cuando no salgo contigo, bueno, esa es una manera de amar este diferente y a veces me quieres y a veces no me quieres y eso importa, bien, cuando tú percibes eso en tu ambiente de crianza, bueno, vamos a crecer creyendo que esto es normal, entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de normalizar el maltrato, dejar de normalizar estas conductas que no son beneficiosas para las otras personas, es ahí donde yo consigo que está la mayor dificultad y por supuesto si queremos cambiar estos patrones tenemos que cambiar nuestra forma de criar a las niñas y a los niños. Excelente, Irene, lo que nos compartes, ya para finalizar, ¿qué podemos decir a las personas como algunos tisclados y precisos para salir de las relaciones tóxicas? Bien, en lo que hemos conversado pues ha dicho cosas muy importantes pero algo así como más puntual aunque sabemos que no hay una receta clarísima para solucionar estas cosas pero siempre nos ayudan estas ideas para, bueno, nos dan esas luces que le podemos compartir a nuestra audiencia. Así es, así como una especie de tips para poder manejar esto. Bueno, lo primero es preguntarte si en la relación en que te encuentras te sientes en bienestar o en malestar. Me siento bien la mayoría de las veces, nada, nada es lineal, o sea, no vamos a conseguir ninguna relación que todo el tiempo está bien porque somos seres humanos y evidentemente gestionamos nuestras emociones pero en términos generales te estás sintiendo más tiempo en bienestar que en malestar luego que reconoces esta pregunta y que dices no, paso más tiempo en malestar ¿qué te une a estar en esta relación? es un tema de dependencia afectiva ¿dónde están tus creencias? ¿qué crees que pasaría si rompes con esta relación? y cuando te hagas esta pregunta y respondas a ellas revisa cuáles de esas creencias realmente son reales y cuáles son cosas que venimos arrastrando desde nuestra niñez desde nuestro pasado y que podemos cambiar. Lo tercero para mí que es muy importante es ¿cómo me estoy sintiendo yo como persona en esta relación? Cada vez siento que tengo la posibilidad de ser yo misma ¿me ayuda a crecer? ¿me empodero de mayor energía o por el contrario me resta energía siento cada vez me siento cada vez menos valiosa o valioso siento que las cosas no están yendo bien conmigo misma y evidentemente una de las cosas fundamentales es ¿cómo estoy percibiendo el amor en esa relación? y si tengo miedo busca ayuda para enfrentar el miedo para poder combatir este miedo porque todas y todos tenemos derecho a estar en bienestar a sentirnos más felices a sentirnos mejor con ser quienes somos. Bueno agradecida Irene con esto que nos has compartido porque realmente es muy necesario que como seres humanos podamos estar en bienestar pero no solamente desde lo externo sino desde nuestro ser y poder identificar cómo nos estamos sintiendo pero también cómo hacemos sentir al otro es clave y ha sido pues algo que hemos abordado en esta entrevista. Nos gustaría que antes de pedirnos puedas compartirnos tus redes sociales donde pueden ubicarte para seguir profundizando de tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno yo agradecida de esta oportunidad nuevamente bueno me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como Irene y Facebook como Rosy Indri. Entonces de alguna u otra forma estoy generalmente tocando estos temas de crecimiento personal de desarrollo emocional de la gestión emocional que es tan importante así que gracias de nuevo y bueno podemos seguir en contacto. Bueno estuvo con nosotros Irene Indriago Castillo una venezolana que se encuentra en Perú y desde allá pues nos ha compartido este tema tan interesante y como decimos en motivarte seguimos creciendo juntos Irene gracias por estar con nosotros así es gracias muchas gracias que siga esta red amén chau 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 Gracias por ver el video.